El celular, las fotografías que tenía de usted Mira qué falta de comportamiento quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar, ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decías, te juro no te miento Te juro que lo siento, qué terrible fantasía Para protagonizar una película y para ser fuerte Te olvidaste de taparte la carita, la mirada no miente Ella tiene el caso de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen con ilusión Desde que te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero quien se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla si la miras a los ojos Veo alguien vacía que le obsequió a este corazón Traició una sangre fría que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo, eso es hipocresía Y cómo puede ser que usted te dé defendiéndolas Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise No actúe en una peli que nos protagoniza Para protagonizar una película y para ser fuerte Te olvidaste de taparte la carita, la mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condición Era fe que tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero quien se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Te será difícil olvidarla si la miras a los ojos El tatuaje de un tatuaje de una gran desilusión Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte en la carita La mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Te será difícil olvidarla si la miras a los ojos Veo a alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo Eso es hipocresía Y cómo puede ser que usted te dé Vendiendola sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No actúe en una peli que nos protagoniza Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte en la carita La mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos yo Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos La mirada del celular Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de taparte la carita La mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo a alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo Eso es hipocresía ¿Y cómo puede ser que usted te dé Vendiendo la sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli que nos protagoniza Para protagonizar una película Y por ser fuerte Y por ser fuerte Te olvidaste de taparte la carita La mirada no miraste Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones No mereces Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente No será difícil Y no olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene La mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos El tatuaje de una gran desilusión Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la cien Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de taparte la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Si yo te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivocó Se arrepiente Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo a alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo Pero eso es hipocresía Y cómo puede ser que Ustedes defendiéndola Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli que nos protagoniza Para protagonizar Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de taparte la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene Ella tiene La mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Lleva del celular Las fotografías que tenía de usted Mira que fatal comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser Para disimular Cuando le decías Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste Te olvidaste de taparte la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Si yo te... Tú te enamoraste Y no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca trancen Con el diablo Esa es hipocresía Y cómo puede ser que Usted te dé Vendiendola Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli Que nos protagonice Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de taparte La carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones No mereces Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se ponen condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Se arrepiaba del celular Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la sien Ella no sabía cómo era No podemos actuar Ni siquiera cómo ser Para disimular Cuando le decías Te juro no We got time baby No rushing Spin you around You swear you love We are alone While we're touching You got me so hot Your body on turn No questions be asked You know how this work So the sweat in this bitch Is you making it work Oh 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 Why you dancin' gross I'm asking Can I touch you on his waist ¡Suscríbete al canal! 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 Te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero quien se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traició una sangre fría Que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo Eso es hipocresía ¿Y cómo puede ser que usted esté defendiéndola? Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli que nos protagonice Para protagonizar una película Y para ser el fuerte Te olvidaste de taparte la carita La mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones No merece, tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero quien se equivoca se arrepiente Todo será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo observar a disimular Cuando le decías Te juro no Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You love for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Te quiero Y yo te quiero Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Dímelo Dímelo Yeah, baby Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Te quiero Y yo te quiero Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero No te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte La carita La mirada no miente Ella tiene Ella tiene El caso De una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor No se ponen con ilusión Te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero quien se equivocó Se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo a alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don De convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca Transan con el diablo Esa es hipocresía Y cómo puede ser que Usted te dé Vendiendo la Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli Que nos protagonice Para protagonizar Una película Y para ser fuerte Te olvidaste De taparte la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje De una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor No se ponen condiciones No me haces Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente